Bueno y ahora, querido auditorio, vamos a hacer una entrevista. Me da gusto de verdad, me da gusto saludar al ex líder, el ex líder de las autodefensas allá en la Michoacán, en aquella región de la costa michoacana, Semei Verdía, para platicar, para platicar precisamente de algunos temas, de lo que está sufriendo en la comunidad, lo que está pasando en aquella región de la costa michoacana. Habitantes olvidados por el propio gobierno, habitantes que de verdad piden a gritos, de verdad, justicia y por supuesto seguridad. Y con este tema de la crisis sanitaria, de este tema de salud, que de igual manera pues están en el olvido. Contagiados, muertos o personas fallecidas y el gobierno, bien, gracias. Me da gusto saludar a Semei Verdía, ex líder allá de Aquila, Michoacán. Semei, ¿cómo estás? Muy buen día. Bienvenido. Buen día, licenciado. Pues hoy en una fecha tan especial para los mexicanos, pero triste para unas familias de Michoacán, por lo sucedido hace 12 años, pero hablar del tema de nuestra región de inseguridad que se vive, pues ya ahorita son dos temas, no es la inseguridad, es también la pandemia. La inseguridad, desafortunadamente, nuestra región ha estado abandonada desde escasos dos años. Es lo que lleva el alcalde actual que está ahí. Y vemos que hoy con tristeza los delincuentes hacen de las suyas. La autoridad estatal no hace nada. El gobierno federal no le han dado el trato como se debe de dar la Guardia Nacional, ver que se preste para lo que en otros tiempos vimos. Es triste. En nuestra región hay familias que han estado abandonando también los municipios de la costa Náhuatl, así como Tierra Caliente. Todo porque un gobierno está haciendo caso omiso a lo que todo mexicano pide, seguridad en su pueblo. Hoy, con tristeza lo digo, que van más de 30 personas muertas, ejecutadas por la delincuencia organizada, en menos de dos años. Y yo quiero ver, nunca ha dicho nada al gobernador de eso que está pasando en Michoacán, principalmente en la costa. Ni tampoco es a la fiscalía dando los datos que es lo que está pasando en la costa. Yo digo, ¿hasta cuándo van a poner orden en nuestra región? Hoy vemos con tristeza, gentes que ya no nos quieren visitar, no nomás la costa de Michoacán. Nuestro lindo estado no lo quieren visitar. Hay una guerra inmensa, pero que está haciendo caso omiso el gobierno del estado de Michoacán. ¿Hasta cuándo? Esto sin tomar en cuenta, se me hizo de lo que estás hablando, de lo que nos estás comentando, sin tomar en cuenta las extorsiones, los secuestros, sin tomar en cuenta los desplazamientos, porque los grupos criminales han corrido a habitantes de sus propios lugares de origen. Les han quitado, por supuesto, allí su patrimonio. Desafortunadamente, todo lo que se retira de su comunidad, de su municipio, se va como puede salir, Pepe, nada más. Deja todo su patrimonio, todo lo que le ha costado en su vida. Hay personas que, por su servidor todavía me considero un joven, pero hay personas que ya tienen a la edad de 70 años, o 75, 80 años, todo lo que hicieron en su vida. Me ha tocado ver una persona que es muy amigo, que lo conozco, de una comunidad indígena de Coire, que tuvo que salirse de esa comunidad. El señor tenía no menos de 100 cabezas de ganado. No quiere, quiso ir a presentar la anuncia, no se la recibieron en Cualcomán, ni en Coahuayana. Va, en estos tiempos, va a buscar a ver si se la reciben en Morelia. El señor abandonó todo. Le robaron todas sus propiedades, todo su ganado, se lo mataron. Ese es uno de tantos. Pero abandonó por su voluntad o porque lo corrió la delincuencia. De la delincuencia organizada, llegó a su rancho, lo asolaron, le mataron a hijos, tuvo enfrentamientos contra delincuentes, y él tuvo que, mejor por su seguridad, se salió con toda su familia. Hoy, él es uno de tantos, te puedo hablar de otros más, de ahí mismo, de Aquila, de la cabecera municipal Aquila, de las comunidades indígenas de Ostula, de Coire, de Pómaro, que los delincuentes los han desterrado. De Pómaro, vamos a hablar casos específicos, Pechilinguillo. Una de las playas más hermosas que tenemos en el municipio de Aquila. Ves restaurantes cerrados, casas abandonadas, de dueños que en su momento trataban al turismo. Hoy, me he tocado convivir con amigos en el recorrido que andamos en Michoacán, que nos dicen, el lugar más hermoso de Pechilinguillo, pasé hace días, está solo. Algunos que no conocen el Faro de Bucerías, que no conocen Maruata, que los de esta zona, por lo regular, llegan a Caleta y Pichilinguillo, pues dicen que Pichilinguillo. Sí, hay que reconocerlo, Pichilinguillo es muy bonito. Pero también tenemos lugares muy bonitos, como lo es Maruata, como lo es el Faro, o sea, pero cada lugar tiene su esencia bonita. No podemos decir que uno es más bonito que el otro, sino que todos tienen su... Toda la costa, toda la costa del estado de Michoacán es preciosa, de verdad, muy hermosa. Yo puedo presumirlo, de verdad, porque he paseado, he ido por aquellos lados, por aquellos lugares. Muy, muy hermoso, de verdad. O sea, cuentan con incluso recursos, de verdad, que en otros lugares, igual con costa, quisieran tener. No los tiene ni Cancún, ni Acapulco, Pepe. Lo que tiene el municipio de Aquila no lo tiene ni Cancún ni Acapulco. Las mejores playas del país, las hayas en el municipio de Aquila. Y con orgullo lo digo, en el estado de Michoacán. Hoy no hay infraestructura, el gobierno no le invierte, no le apuesta, no quiere acabar con esta, por un lado con la pobreza y por otro lado con la delincuencia. Hoy es triste que nuestros gobiernos no piensen en el desarrollo de Michoacán. Piensen en el desarrollo familiar, eso no. Teníamos que pensar en el desarrollo de Michoacán. Aquila falta infraestructura, hay secretarios de turismo, nunca los hemos visto recorriendo la costa. El secretario de turismo tiene que buscar los programas a nivel nacional, porque tienen que bajar. Yo decirte, Pepe, que en el poco tiempo de lucha que llevo, me tocó gestionar obra federal para que hubiera obras en el municipio de Aquila, infraestructura del gobierno federal. En ese tiempo estaba encargado del CDI, Rafa Muñiz, el licenciado Rafa Muñiz. La verdad que muy agradecido con él. Bajó obras para mi comunidad en Ixtapilla. Más de alrededor de 7 millones de pesos invirtió en campamento tortuguero. La verdad, está con una hermosura como está el campamento, de estar destrozado. Buscamos la manera. También se bajó el campamento tortuguero de Colola, cabañas para ciertas, pero falta más, Pepe. Falta más. Hoy ese licenciado, cuando era secretario en ese tiempo, se aventó cuatro años sin visitar la costa. El día que inauguró la primera obra me invitó. Y, pues la verdad, se siente a gusto que digan que, gracias a la tranquilidad que se vivió en esos días, en esos años, ahí en esa región de la costa, pudieran viajar secretarios de primer nivel para empezar a detonar la... Se empezó a ver movimiento, Pepe. Pero hoy vemos que a unos de los del gobierno les preocupó eso. Y nos volvieron, dijeron no, no se vale. También bajamos obra importante para la comunidad de Ostula, una presa que, con el delegado federal Cuellar, una obra de alrededor de 15 millones de pesos, que quedó inconclusa porque los delincuentes corrieron a los que estaban haciendo la empresa, a los ingenieros de la empresa. Ya por concluir, Pepe, la empresa. La presa quedó en un 90%. Solamente quedó, faltó la pura conexión de la tubería. Pero corrieron a los que andaban haciendo ahí la obra. Los corrió la delincuencia organizada, encabezada por Germán Ramírez del Toro. Hoy, con tristeza lo digo, era una superficie de 200 hectáreas que se iba a beneficiar la comunidad indígena de Ostula, en una parte de la sierra de la comunidad, donde se iba a beneficiar una parte de Cofradía de Ostula, de la labor, de la majada. Hoy vemos una obra que se truncó solamente porque los delincuentes no quieren que haya desarrollo en las comunidades indígenas. Yo creo que ya basta de eso. Hoy es un día importante para nuestro país. Hoy es el día cuando Don Miguel Hidalgo y Costilla da el grito de independencia. Un movimiento que inicia en Michoacán, que las primeras conspiraciones se registran y se dan en Michoacán, pero que el movimiento como tal se da en Guanajuato, en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Pero que él muere luchando por las mejores condiciones de vida de los mexicanos. Que deja un legado, de verdad, él y José María Morelos y Pavón. Pero hemos visto que después de los años el propio pueblo se ha tenido que levantar en armas para exigir que se cumpla con derechos que el propio Morelos e Hidalgo lucharon y dejaron para los mexicanos. Las propias comunidades se han tenido que levantar en armas como lo hiciste tú con tu pueblo en recientes años, este CMI. ¿Qué yo he dicho y vuelvo y repito? Si Morelos e Hidalgo vivieran, yo creo que volverían a morir de vergüenza por lo que está pasando. Sí, yo creo que se nos hace nudo la garganta, Pepe, porque yo a ellos los veo como un estandarte. He estudiado la poca historia y con orgullo, también hay que tener ese orgullo de decirle a los michoacanos que Michoacán también tiene hombres que quieren en realidad no nomás a Michoacán, a nuestro país. Morelos fue un ejemplo para todos que desafortunadamente las mafias de la política han venido a acabar con lo que ellos lucharon para que se terminara. Antes de que ellos iniciaran su lucha, Pepe, dentro de ellos ya había traición. Por poco y no los dejan hacer esa lucha a nivel nacional. Un estallido porque estaban hartos así como está la ciudadanía ahorita, Pepe. Hoy la gente se siente traicionada por las instituciones, por los gobiernos. Tenemos a un presidente de la república que le costó mucho llegar a donde está y le ha estado costando muchísimo. Nunca en la historia se vía que tantos gobernadores estuvieran en contra de un presidente de la república. Eso significa, Pepe, todo por tener el control de las mafias para tener al pueblo sometido. Yo quiero pensar que se avecinan tiempos complicados para Michoacán, para el país, porque vienen nuevas elecciones. Ya nos pasó en Michoacán hoy el 2018. Las autodefensas se levantaron en el 2013 porque estábamos hartos que el gobierno de Michoacán estuviera sometido sobre los criminales. Ni siquiera el gobierno tuviera el valor de defender al pueblo. Tenían que ir con un delincuente a decir lo que se iba a hacer. Ni siquiera la autoridad. Hoy en el 2018 se vuelve a infiltrar la delincuencia organizada en los ayuntamientos, en algunas diputaciones que se prestaron para poder llegar. Hoy viene, vamos a ver de qué estamos hechos los michoacanos, Pepe, y los mexicanos principalmente. Un presidente que le costó una batalla de más de 20 años de lucha. Son 18 de su elección pero más de 20 años de lucha. Yo quiero decirte que con orgullo lo digo, soy una persona que siempre estuve en las izquierdas y he estado en las izquierdas. He convivido y he compaginado con el licenciado, con el presidente, he estado en todas sus luchas de él, decirte que la primera vez que lo, le robaron la elección porque yo quiero decir que México ganó. Que le hayan quitado en los tribunales la elección. Eso fue otra cosa. Esa vez estuvimos a punto de estallar el país. Se aguantó porque dijeron que no querían derrame de sangre ni esto. Se logra llegar. Hoy vemos algo complicado. Cuando él en el 2006 pierde, su servidor fue uno de los que lo invitó al municipio de Aquila. Es el único presidente yo creo que hemos tenido ahorita en la historia que conozca los dos mil y tantos municipios del país. Yo con orgullo lo digo que lo invité a Aquila. Estuvo con nosotros en Aquila. Yo de chavo me ha gustado ayudar al pueblo. ¿Pero por qué, Pepe? Porque yo sé lo que es no traer guaraches, lo que es no tener para comer. Y eso nos hace cada día más fuertes. no lo es todo el dinero. En este mundo vale más un corazón sincero que mil millones de pesos. Porque amigos los encontramos donde quiera. Pero con sinceridad. Y en la política no hay amigos, Pepe. Yo tampoco dijera que son enemigos. Deberían ser adversarios políticos. Pero ahora la política actual la ven como enemigos. Eso no es política. Hoy en este día que es para festejar tristemente decimos no vamos a festejar, no hay nada que festejar hoy. En Michoacán peor tantito Pepe, peor. Por las familias. Yo creo que desde el día de ayer las familias que viven de ese tráfico, accidente que pasó el día del grito en Michoacán sienten impotencia todavía hasta ahorita en la actualidad. Los que perdieron un ser querido. Yo digo que en Michoacán ese día tan especial se debe conmemorar para lo que pasó ese día en Michoacán. Y de ahí como estandarte a nuestro gran Morelos, a nuestro gran estandarte Miguel Hidalgo y Costilla. Como lo dices tú, que si ellos vivieran yo creo que se volverían a morir pero luchando y nosotros tenemos que luchar. Hoy no sabemos pero vamos a luchar Pepe. Eso sí te digo. De una u otra manera vamos a luchar. Semi, luego de lo que vemos en nuestro país, hablando en particular en el estado de Michoacán, el tema de inseguridad que no se cumple, que el propio gobierno no cumple con valga con las, el preservar, el cuidar, el respetar los derechos de los mexicanos y en particular de los michoacanos. ¿Crees que hace falta o habrá condiciones o hay el riesgo de que pueda haber otro movimiento en el estado de Michoacán? Sí se corre el riesgo Pepe. Hay el riesgo y tal atente. Lo más reciente que se sonó mucho fue Tierra Caliente alrededor de tres meses. La violación de la muchachita esa salió el pueblo, salió el pueblo a las calles. Con uno que hubiera tomado la batuta de Pepe ese día allí en Tierra Caliente sabrá Dios qué estaría pasando ahorita en Michoacán. O sea, ahí está ese riesgo. Pero ahorita hay gentes que están confiando. Vienen cambios de gobierno, presidentes municipales, diputados locales y federales y el principalmente el gobernador. Hay gentes que están pensando, bueno, si el gobernador, este gobernador ya no le interesó Michoacán, vienen cambios. Esperemos que los que vengan o el que venga sí puedan hacer un cambio en Michoacán. De esa manera está confiando el pueblo. Pero si el nuevo gobernador de Michoacán que le toque, que les toque elegir a los casi cinco millones que estamos aquí de michoacanos, si le llegan a fallar al pueblo de Michoacán, es que no nomás es Michoacán, pero Michoacán ya lo ha hecho, ya lo hicimos, se puede decir, pues. Y no es difícil, porque yo quiero pensar que todavía están confiando en la institución, pero ya nos tienen desahuciados. ¿Crees que hace falta que gobierne una persona que conozca, una persona que sea del pueblo y conozca los problemas reales que sufre y necesidades por supuesto del pueblo? Yo pienso que hace falta una persona que en realidad quiera al pueblo y que sí venga del pueblo. Hoy en la actualidad nos damos cuenta que casi en los ayuntamientos hay eso. Son puros compadrasgos que se vienen dando o familiares del que ya estaba. Yo digo que sí hace falta alguien del pueblo para que pueda, porque solamente el que trabaja la tierra, Pepe, sabe lo que necesita para la agricultura. El maestro que trabaja en las escuelas sabe lo que necesita para la educación. Entonces, en Michoacán nos hace falta alguien que el pueblo nos elija a alguien que quiera en verdad el pueblo. si hace falta alguien del pueblo. Se me hizo. Entonces, una persona que ha luchado por el mejoramiento de las condiciones de vida de los michoacanos, que incluso viste morir a muchos compañeros, muchos amigos de lucha y que además por allí hemos visto, hemos escuchado y como que hemos visto insinuaciones de intereses o de interés tuyo en sí de aspiraciones por o no sé si me estoy haciendo yo viendo mal ahí. ¿A ti te gustaría gobernar Michoacán? Pues... ¿Hay aspiraciones? ¿Tienes aspiraciones de ser candidato a gobernador en este proceso electoral para gobernar el estado de Michoacán? Pues yo pienso que todo michoacano Pepe tenemos la aspiración algún día de servir a Michoacán y la verdad que con orgullo lo digo que sí sería y sí creo que puedo contender a la candidatura a la gubernatura de Michoacán porque creo que las condiciones se dan y por lo que hemos hecho puede que vamos a buscar a lo mejor contender por la gubernatura de Michoacán ¿Te veremos en las en las boletas en este próximo proceso electoral? Yo creo que sí Pepe vamos a buscar como te dije los mecanismos yo sé que es muy difícil porque está muy pero que no quede por no intentarlo vamos a buscar que en este 2021 poder ayudar a transformar a Michoacán como lo dije yo voy a buscar la manera de ayudar a transformar Michoacán y voy a buscar si se puede buscar jugar la candidatura por Michoacán a la gubernatura de Michoacán por el bien de todos los michoacanos no por el bien de SEMI por el bien de todos los michoacanos con orgullo con orgullo le digo que los vamos a buscar entonces veremos a SEMI ver día como candidato a la gubernatura en el estado de Michoacán en este próximo proceso electoral tienes partido político hay algún partido político que esté interesado hay algún partido político que te haya hecho la invitación para ser su candidato hasta ahorita todavía no hemos estado conversando conviviendo con varios de varias corrientes políticas pero específicamente no yo como lo dije yo soy uno de los que voy a participar si Dios me lo permite pero hay invitaciones si hay invitaciones de hecho hemos andado por ahí con varios yo si me lo permite yo soy del equipo que trabajaré para transformar a Michoacán si me lo permiten he estado viendo varios políticos ya que yo digo que el movimiento de regeneración nacional a 4T que le dicen llegó del movimiento del pueblo no de un partido político entonces pues alguien del pueblo también está alzando la voz que también quiere participar y que todo el tiempo ha seguido y ha estado en ese proyecto de ser candidato de ser tu candidato por cualquier partido político a la gubernatura del estado de Michoacán ¿cuáles serían tus compromisos o los principales compromisos para con los michoacanos? el principal compromiso Pepe que yo haría es el tema de seguridad el tema de seguridad es indispensable para que haya desarrollo en cualquier rincón de Michoacán eso si yo quiero decirlo que no es fácil pero decirles que como lo dijo el presidente en alguna ocasión él le ha fallado un poco te digo el tema de seguridad pero yo si puedo asegurarte que en menos de la mitad del periodo el 100% de Michoacán tendría que estar en paz y en orden y si me tocara llegar y no lograrlo a la mitad del periodo con dignidad diría no sirvo y renuncio en las nuevas elecciones que pongan a la mitad del periodo pero yo puedo asegurarte que a la mitad de la gubernatura estaría el 100% de Michoacán en paz porque de que se puede se puede no más falta voluntad de hacerlo entonces tu principal objetivo como candidato y de ser gobernador de beneficiarte favorecerte el voto en el proceso electoral sería el combatir la inseguridad en el estado de Michoacán es el principal reto Pepe el principal reto que todo Michoacán nos lo está pidiendo y ojalá si nos permiten estar en esos lugares antes de llegar a ser candidato Pepe ahorita que se abren los suspirantes se les dice porque todos suspiran porque ojalá el suspiro nos llegue bueno que esos que se dicen ser de izquierda ojalá los medios de comunicación todos los medios de comunicación que hay en la capital michoacana y Michoacán nos inviten a una rueda de prensa para un debate y que allí el pueblo nos elija quien tenga la mejor perspectiva para quien pueda ser el prospecto para gobernar Michoacán yo estoy dispuesto a un debate con los suspirantes para por qué yo quiero ser un suspirante y por qué quiero ser gobernador de Michoacán ojalá se dé porque al pueblo no le digas es este porque es mi compadre fulano no que decida el pueblo que se equivoque el pueblo si va a ser una encuesta pero que nos conozcan a todos qué propuesta queremos para Michoacán yo estoy dispuesto Semir algo más que agregar pues Pepe hoy en este día solamente a las familias que hace 12 años sufrieron este trágico accidente decirles que les mando un fuerte abrazo y esperemos que no vuelva a suceder esto no nomás en Michoacán en el país hoy este día que se festeja los que tengan algo que festejar pues hay que festejar hoy no son momentos de fiestas por la pandemia hay que mantenernos en casa con la familia hoy en este día tan especial decirles que su amigo siempre verá por el bien de todos los michoacanos y que nuestro Dios y nuestra Virgen de Guadalupe Pepe nos proteja a todos y como lo dije un día en una entrevista no se preocupen que hasta ahorita todavía va a seguir habiendo CMI para rato muchísimas pero muchísimas gracias CMI bueno ya veremos ya veremos como escuchamos precisamente CMI CMI verdía ex líder de los autodefensas allá en la costa michoacana indígena de allá de aquella de aquella región pues bueno tiene aspiraciones quiere ser quiere ser gobernador para mejorar las condiciones de vida de los michoacanos ya